Las hijas de Izuku, capítulo 5, my name is. Casa de Inko Midoriya. Inko. Es una lastima que ya no pueda comer como de costumbre pero si quiero mantener esta forma esbelta y delgada tendré que cuidarme, no puedo volver a perder el control de mi alimentación, dijo muy decidida a cuidar esta vez su cuerpo. Me pregunto si Izuku estará bien. En la UA. Izuku está siendo masacrado por Endeavor que no paraba de golpearlo sin parar y a pesar de que este usaba el One for All no le estaba sirviendo de nada. Te regreso con Inko. Inko. Pero que estoy diciendo, seguro que él está ahora mismo divirtiéndose con sus amigos, dijo con una sonrisa. En la UA. Para este punto Endeavor estaba azotando la cabeza del peli verde en el suelo del ring múltiples veces con toda su fuerza y de un momento a otro Endeavor quien sabe como pero tenía el pedazo de escombro de Nesu y lo destruyó sobre la espalda del pobre Naruto verde. Con Inko. Inko. Es bueno saber que mi hijo está siendo protegido por héroes profesionales que lo cuidarán de cualquier cosa. En cualquier peligro, dijo para terminar prendiendo la televisión y vio algo que la dejó en blanco. En la UA. Pues que decir, Izuku ahora mismo se encontraba corriendo en círculos por todo el ring mientras su espalda se estaba en llamas para luego Izuku tirarse al suelo y empezar a rodar para extinguirlo. Mientras todos los hombres no paraban de gritar al unísono sangre, sangre, sangre. Asako. ¿No creen que deberíamos detener esta batalla? Digo, mi padre está siendo apaleado por el señor llamas a mí, dijo algo preocupada. Momo. Creo que tienes razón, director Nesu, debería detener esta pelea antes de que dejen en muy mal estado a Mido. Nesu. Sí, mátalo, duro mátalo, grito mientras daba golpes al aire, ¿eh, qué? Prestándoles atención. Mei. Debería detener esta pelea ahora mismo, Endeavor está aprovechando su Kirk para cubrir sus puños con fuego para tener más daño. Nesu. La verdad es que yo también quisiera parar esta pelea, en serio. Pero no puedo, ambos aceptaron la pelea y estuvieron de acuerdo con las consecuencias de esta, así que ambos deben llegar al final de esto. La buena noticia para las futuras madres es que la campana acababa de sonar dando fin al décimo primer round y solo quedaba uno. La mala es que esta vez Endeavor iba a ir con todo y la única forma en que Izuku pueda ganar el combate era dejándolo inconsciente. Mineta por otra parte era el comentarista del combate junto a Sayaka y Suo estaban junto a una mesa cerca del ring. Mineta. Parece que a Midori ya no le está lleno bien, ¿tú qué dices compañera? Sayaka. Mi padre aún no domina sus poderes completamente por lo que es normal que esté perdiendo, pero aún sigo con la esperanza de que ganara con el knockout definitivo Mineta. Vaya, eso es verdadera confianza, ¿tú qué dices Suo? Suo. Yo digo que mejor vayamos en este tiempo de reposo a unos buenos cortes comerciales, dinos tío Bakugou que nos tienes. Bakugou. Tengo conmigo una pequeña receta exquisita. Consiste en unos pedazos de pollo empanizado con unos toques de... Mayonesa MC Cormick ¿Por qué? Ay perdones Elmans que bruto mejor regresamos con los bastardos, dijo avergonzado. Con Izuku. Mitsuki. ¿Estás bien? Izuku. No. Mitsuki. Vamos Izuku, pelea ya llegaste hasta aquí, no puedes abandonarlo ahora. Izuku. Quise abandonarlo desde que sonó la campana, creo que ni con sus ánimos podré seguir, lo siento Mitsuki por decepcionarla, ante esto Mitsuki quiso decirle algo pero Izuku no podía ni verla a la cara así que solo se fue y sin darse cuenta alguien llegó en su lugar. Rey. Pelea difícil ¿no? Izuku. Mucho, solo espero poder respirar en el siguiente round. Rey. Descuida, lo harás bien. Izuku. ¿Tienes alguna forma de vencerlo o al menos en el siguiente round? Rey. MMM no, pero tal vez pueda motivarte un poco, dijo mientras le susurraba algo a Izuku que directamente le hizo recuperar sus fuerzas haciendo que muchos recuperarán la esperanza. Izuku. Echou. Fue el grito que dio para regresar a la pelea que acababa de empezar. Eri. Tú puedes señor Izuku. Grito emocionada desde los hombros de Mirio. Fuyumi. Ve y ponle en su puta madre. Endeavor. Ese lenguaje mocosa. Fuyumi. Chinga tu madre. Grito la peli blanca para después ella con su hija mayor le mostrarán el dedo de en medio al pelirrojo. Mineta. Vaya, parece que Midoriya irá con energía a enfrentar su destino y por cierto tu madre tiene un lenguaje bastante obsceno compañera Suo. Suo. Para serte sincera, ella nunca había actuado así. Sayaka. Parece que el estar aquí, hace que nuestras madres muestren su verdadera personalidad. Endeavor. Prepararé niño, porque nunca antes había estado tan furioso, excepto cuando me vendieron una quesadilla sin queso. ¿A qué ser perverso se le ocurre eso? Izuku. Mejor prepararé tú, porque ahora sí ya te cargo el payaso te voy putear te voy a de. Fue interrumpido por un golpe de Endeavor que lo puso de rodillas. Pero Izuku no se rindió y activó el one for all en su puño para golpearlo Endeavor al ver lo que planeaba ya que estaba en su rango de golpeo. Se preparó para poder esquivar y contrarrestar su golpe en la cara, pero lo que pasó es que Izuku nunca golpeó se dirigió a su cara, más bien fue a sus pelotas que fueron hechas pedazos, haciendo que osa y fallera al suelo con sus manos en la entrepierna y gritara con todas sus fuerzas más o menos así. Luise. Referí eso es trampa el golpeó sus bolas, dijo intentando hacer que lo descalificaran al peli verde, pero alguien o mejor dicho algunas salieran a defenderlo mi neta. Técnicamente es legal. Kirishima. ¿Qué? Golpear a los hombres en las bolas es muy sucio y poco barnil. Sayaka. ¿Y tú desde cuando eres hombre? Dijo mientras que con su celular llamaba al número de Kirishima y este empezó a sonar. I'm a Bobby girl, in the Bobby world, like in the world. Kirishima. Mierda, pensé que lo deje en vibrador. Dijo mientras intentaba detener el tono de llamada, Kovkov entonces director Nesu eso es legal? Pregunto para desviar la atención. Nesu. Sí pero yo quería decir, fue interrumpido al sentir un cuchillo en su espalda recoger su columna vertebral, quiero decir, si es legal muy legal. Rey. Dale. Con la silla, le gritó al peli verde que también de la nada sacó una silla y golpeó con todas sus fuerzas la espalda de Endeavor que volvió a caer al suelo. Endeavor. Un niño con una silla, mi única debilidad. Gritó con el poco oxígeno que tenía. Mientras estaba de pie viendo a Endeavor en el suelo algo le vino a la mente y empezó a moverse sin tener control de su cuerpo, era como si su mismo cuerpo le dijera lo que tenía que hacer ante esta oportunidad y se dirigió a las cuerdas donde empezó a subirse a ellas y de quien sabe donde una pequeña empezaba a sonar. Sayaka. ¿Acaso esa es? Suo. Creo que sí, si es, es su segunda técnica más poderosa con la que siempre deja inconscientes a sus enemigos, gritó con todas sus fuerzas al micrófono, pues era la primera vez que la vería con sus propios ojos. Mientras esto ocurría fuera del ring Izuku ya estaba en la tercera cuerda mientras todo el público le empezaba a gritar para que lo hiciera y luego Izuku gritó a todo pulmón. Izuku. And his name is John C. Eso fue lo que se escuchó cuando Izuku impactó la espalda de su oponente con ambas rodillas que lo dejaron completamente inconsciente dándole la victoria a Izuku que ya se había relajado un poco y vuelto a calmarse. Izuku. ¿Gane? Sí, gane no puedo creer que gane, después de dar unos saltos de victoria se acercó a Rei. Vamos, me debes una felación, dijo tirándola de la mano hacia la salida y dejando a los hombres con la boca abierta. Kirishima. Uh, ulala señor francés. Mineta. Algún día cuando sea héroe haré que las mujeres hagan lo mismo conmigo, dijo mientras empezaba a llorar sangre. All for one. Señor Calamardo, venga a ver. Y así todos empezaron a reírse de Mineta que no paraba de llorar. All for one. De todas formas mocoso, hacer las cosas que hace él no es normal y claramente se merece una estatua en el centro de la escuela por ser el rey de los sementales. Suku. Sí, ahora pónganse a escribir. Grito con una voz sumamente enojada. Unos minutos después. Izuku se encontraba hablando con su hija Inata de su futuro mientras todos veían y escuchaban la conversación. Izuku. ¿Entonces dices que en tu futuro me convertí en un villano y no solo eso sino en el rey del mundo? Inata. Sí papi, pero no es tan malo como parece ya que mientras obedezcan tus órdenes nadie saldrá herido ya sea héroe o villano. No, además, mi mafia está teniendo un gran éxito en el mundo así que elige a mi madre papa, soy la hija que tendrá más éxito de lo que ellas jamás tendrán. Izuku. Pues, espera ¿tienes una mafia? Inata. Sí, yo con mi Kirk he creado la mafia más poderosa que jamás haya existido. Izuku. Vaya ¿y qué Kirk es? Inata. Pues es que yo pues, no pudo contestar ya que fue empujada por su hermana Asako. Asako. No le hagas caso papa mi Kirk es mucho mejor que el de esa loca. Mira, dijo para después abrir un portal frente suyo, ves, mi Kirk me permite abrir un portal hacia una dimensión de bolsillo y así poder defenderme de los ataques enemigos. Izuku. Vaya, ese sí que es un buen Kirk, dijo algo orgulloso de su hija. Suo. Eso no es nada papa, yo puedo parar el tiempo de las personas, mira, dijo para después mirar a Endeavor y activar su Kirk que lo hizo quedarse quieto sin hacer un mínimo movimiento ni siquiera el de respirar y luego lo volvió a golpear en las bolas otra vez pero este ni se inmutó. Es más, o menos como la habilidad de Hit el asesino en Dragon Ball pero a la inversa ya que yo congelo el tiempo de alguien o algo y no congelo todo a mi alrededor. Después de esa pequeña demostración desactivó su Kirk quien de Avor volvió a dar el mismo grito de antes, cosa que para una peli blanca era música para sus oídos. Izuku. Porque mis hijas tienen quirks increíbles y yo no tuve ninguno. MC impresionante. Inata. Demonios pueden dejar de interrumpirme. Yo puedo. Hola, soy Izuku Midoriya el siguiente símbolo de la paz y este es Olmik mi mentor, fue lo que se escuchó decir de una figura de acción de un Izuku adulto teniendo a Olmik detrás suyo sonriendo y poniendo su mano sobre el hombro que estaba en medio de todo el salón con un hilo atado a este y más arriba de esta, estaba a la punta de una caña de pescar con el hilo. Todos se imaginaron lo que pasaría y pensaban que Izuku jamás caería en una trampa tan simple, pero como estamos hablando de el obsesionado de Olmik, el inteligente de Izuku se lanzó a atrapar a el muñeco, pero la misma caña de pescar tiraba de él para traerlo fuera del salón donde un costal de papas lo envolvió y se lo llevó mientras que los que presenciaron esto solo se quedaron callados ante la estupidez de Izuku. Top. Bueno no creo que le hagan algo malo a mi padre más, haya que golpearlo por ser popular entre las chicas, dijo con mucha sed intentando poner una excusa para no ir a salvar a su padre, pero esa seguridad se convirtió en miedo al ver que sus manos se estaban volviendo translúcidas y no solo las suyas sino que las de sus demás hermanas también. Rápidamente varias madres junto a sus hijas y algunos colados salieron en busca del peli verde. Michiru. Vamos hermano, más rápido antes de que violen a papá. Gritaba desde la espalda de Bakugou que se estaba impulsando con sus explosiones. Bakugou. De profanador a profanado y yo desde cuando me preocupo por el nerd de Deku. Diablos acaso hoy es el día de lo opuesto. Con Izuku. Izuku ahora se encontraba en la habitación del conserje atado y con el costal de papas en la cabeza y solo podía ver siluetas y voces. Silueta 1. En serio no me puedo creer que eso haya funcionado. Silueta 2. Es la trampa que siempre utilizas para traerlo a casa. Izuku. Ayuda a Aara. Inmediatamente fue callado por una bofetada de la silueta más pequeña que por alguna razón se le hacía un poco familiar. Silueta 1. ¿Quieres callarte? Nos descubrirán si sigues gritando. Silueta 2. Si papa, guarda silencio. Izuku. Como quieren que me quede callado si me secuestraron, ayuda a Aara, fue callado por otra bofetada, eso duele. Silueta 1. Te dije que te calles, después de unos segundos de silencio, bien ahora te quitaré el costal de la cabeza para ver quién es el que se llevó mi pureza, dijo para ir removiendo lentamente el saco de la cabeza de Izuku y ambos se sorprendió dieron por lo que vieron. Izuku. No. Tú no, entre todas las chicas que pude haber embarazo porque tú, dijo viéndola mientras se arrepentía rotundamente al ver de quién se trataba, y empezaba a llorar. Hija de Izuku. ¿Por qué lloras papa? Izuku. ¿Por qué me va a caer la ONU, me van a castrar? La brava. Oye viéndote más de cerca recuerdo que te he visto antes. Izuku. Eh, creo que me confundes con otro con otro prota. La brava. Claro ya te recuerdo, hace unos años te di unos dulces para que me dijeras on eh, chan y nunca me lo dijiste. Izuku. Esos dulces estaban rancios. La brava. Dame una hija. Izuku. Oblígame. Tras gritar eso la loli no tardó en lanzársele y empezar a desvestirlo mientras que este gritaba por su ayuda. La brava. Asa, cúbrete los oídos y cierra los ojos hasta que te diga. Dijo mientras empezaba a quitarse los pantalones. Asa. Es ese si madre, dijo para hacer lo que su madre dijo. Y justo cuando la brava estaba bajando el boxer del peli verde cuando su tiempo fue congelado por su o, que salió de uno de los portales de Asako y esperaron a que los demás llegaran a ese lugar. Minutos después. Izuku. Gracias. Me salvaron de ser violado gracias, dijo entre lágrimas mientras se descargaba en el hombro de su o y esta le daba palmadas en la espalda. Mineta. Izuku es un maldito dios de la seducción, se tiró y tuvo una hija loli. Olmit. Izuku era un campeón estoy orgullo, se cayó de inmediato y las felicitaciones de los hombres desaparecieron al sentir una brisa helada. Izuku. ¿Qué? Pregunto curioso y sin captar la situación en la que se encontraba solo hasta que escucho como si alguien crujiera sus nudillos detrás de él empezó a mirar lentamente y sus ganas de llorar volvieron. Onu. Vaya vaya que tenemos aquí. ¿Un lolicón que se atrevió a profanar y tener una hija con una loli? ¿Eh? Dijo mientras a paso lento se acercaba a Izuku. Izuku. ¿Puedo explicarlo, en serio, mientras él retrocedía lo más que podía? Onu. Muy bien explícalo. Izuku. ¿Eh? Pues ella aún no la he profanado, te lo juro ella viene del futuro. Onu. Eso ya lo sé, pero si tu hija viene del futuro eso significa que puedes quedarte con ella, ¿cierto? Izuku. Bueno si pero. Onu. Entonces si te mato ahora mismo significa que ella se mantendrá virgen aún no me equivoco. Izuku. P. Pero si lo haces estarías mandando a mis otras hijas del futuro, para este punto Izuku ya estaba en la pared. Onu. ¿Has oído de la inseminación? Izuku. Mierda. Ah 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 ah. Asa mi dor y ella. Era. 9. Kirk. Ella es capaz de camuflarse como los camaleones, su camuflaje es tan bueno que es capaz de pasar delante de la gente sin ser detectado por ojos humanos y varios animales por lo que la gente suele confundir su Kirk con uno de invisibilidad. Historia. Unos años en el futuro Gently logró escapar de prisión y se enfrentó a Izuku. La pelea fue dura y tras un ultimátum de Gently se puso una bomba que solo se detonaría si Gentile se mantenía vivo y para darle tiempo a Izuku se inyectó una toxina temporal que haría que la máquina se mantuviera neutra hasta que sus efectos se disparan por el cuerpo. Izuku tuvo que decidir que vida salvar si la del villano o la de los civiles, cosa difícil ya que un héroe no mata, pero tampoco deja morir a nadie, fue difícil y tuvo que traicionar a Olmict y a si mismo para salvar a los civiles y aunque estos lo justificaron y siguieron viendo como algo heroico, para Izuku no lo fue y solo renunció a ser héroe y se la pasó vagando por el país ocultándose del mundo. En un bar de Japón se encontró de casualidad a la brava que intentó matarlo por lo de Gentile Izuku, se arrodilló y pidió perdón después de eso comenzaron a beber juntos y lo demás ya se lo imaginaran. Curiosidades. Izuku su madre y ella viven bastante apartados de la sociedad, viviendo en un pueblo poco conocido intentando no llamar la atención cosa en la que fallaron porque cuando su mundo empezó a colapsar los héroes llamaron inmediatamente a Izuku. A pesar de todo Izuku nunca llamó a Onee-chan a la brava. Sus padres tenían planeado llamarla Asa con anticipación y ella nació curiosamente en un amanecer cosa que va con su nombre ya que Asa literalmente significa nacida al amanecer.